Esta canción se va hasta el cielo, querido papá. Para usted, te amo. Que un día me dedicaste papá, y muy solo y triste en mi cuarto, las letras comenzaron a andar. Ay, cómo te extraño mi viejo, yo nunca te voy a olvidar. No me dejas de riquezas, pero sí una gran humildad. El vacío que dejas tan grande, con tus canciones lo voy a llenar. Hasta pronto, padre querido, muy pronto nos veremos allá. Cuando pueda volver a abrazarte, y tus manos volver a tocar. Santiago Chávez Rivera, el nombre de mi papá. Santiago Chávez Rivera, el sol salveniano que no se olvidará. El sol salveniano que no se olvidará. El sol salveniano que no se olvidará.